Amigas y amigos, en total ridículo acaba de quedar la oposición, Claudio X González, Alito Moreno, Marco Cortés y por supuesto Claudio X González, que ni siquiera el comandante Borolas los respalda. Y es que después de que el mismo Marco Cortés revelara una lista de exigencias donde se están repartiendo el pastel, el gobierno como si fuera una fritura o un pastelito allá en Coahuila entre el PRI y el PAN, pues simplemente ha generado el descontento de todas y todos los mexicanos. Se estaban repartiendo los organismos autónomos que mientras por un lado presuntamente defienden por el otro, se quieren adueñar de ellos. Y aquí amigos, lo único que queda claro es que ellos no han aprendido nada y al contrario, solamente les interesan sus intereses mezquinos e hipócritas. El comandante Borolas comparte esto de el PAN debe dedicarse en cuerpo y alma a hacer ganar a Xochitl Galvez y a lograr mayoría opositora. La dirigencia dedica su energía a poner candidaturas, candidatas y candidatos pluris, cuates y a pelearse por cuotas de poder, haciendo a un lado a las y los mejores. No hay otra misión, todo debe ser en entorno a cómo ganar la elección federal, no hay mañana. La misma Denise Dresser también se lanza en contra de estos acuerdos de Marco Cortés, donde estaban exigiendo notarías, direcciones, registros públicos, institutos descentralizados, el Instituto de Transparencia, y aquí le dan la razón al presidente López Obrador, porque lo único que ellos quieren es eso, es seguir metiendo a sus cuates a la nómina, es hacerse de billuyo. Aquí, amigas y amigos, es donde entra Noroña, que de nueva cuenta les receta la dosis de su medicina. Eh, medicina. Eh, Noroña, como sabemos, es el coordinador de voceros de la campaña de Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, y aquí Kenia López Rabadán, que es vocera, pero de Xochitl Galvez, se le quiso poner al tú por tú a Noroña, y le, y compartió lo siguiente. Oye, Fernández Noroña, y en, y si en lugar de meterte con la oposición, mejor te pones a reclamarle a Claudia, ¿por qué anda pidiendo moches? Son torpes y corruptos. La respuesta de Noroña fue magistral, pero aquí también se muestra el poder del pueblo, y de qué lado más calaiguana. Lo de ustedes es intriga, lo del contrato matrimonial que no les cumplió el PRI nacional, es una verdad del tamaño de una montaña. A tal grado que tu líder, Marco Cortés, lo dio a conocer. Se les agradece la torpeza. Y los mexicanos se comieron viva a Kenia López Rabadán. Aquí la única prueba que cuenta con papelito y firmado por Marco Cortés y Alito Moreno, y testigos de los acuerdos de repartirse las candidaturas, legisladores, municipios, ratificación de un magistrado y notarías, simuladores de la democracia y corruptos por donde se les vea. Son torpes y corruptos. Si tienes un espejo, mírate al mismo. Como si ustedes no vivieran metiéndose con la oposición. Y si usted, en vez de estar pidiendo estupideces, ¿por qué no empieza dando una explicación del por qué su partido? El PAN hace tratos con el PRI para repartirse institutos autónomos en estados ganados. Pregúntale a Alito y a Narco Cortés, ¿debería de tomar clases con ellos? Si no aprendes, es que te engañaron. Imagínense ustedes cientos y cientos de mensajes que le llegaron a Kenia López Rabadán y todos en contra de la postura aprianista, que pensaron que iban a seguir engañando al pueblo, que se iban a salir con la suya, pues hoy, amigos, les salió el tiro por la culata. Y aquí tenemos una entrevista que le hicieron a Noroña, y es que esto, este reparte de candidaturas y de espacios en diferentes sectores del gobierno allá en Coahuila, entre el PRI y el PAN, pues fortalece lo que ya había dicho el presidente y la búsqueda de ese plan C, porque ya estamos cansados de esa política mañosa, de esa política en lo oscuro, que solamente, pues sirve para llenarle los bolsillos a unos cuantos y mantener el poder de un grupo corrupto que tiene que quedar atrás. Escuchemos qué fue lo que dijo Noroña. Es al lado de Claudia Sheinbaum en ese acto político al cual haces referencia. Creo que vale la pena preguntarte, Gerardo, si nos permites a modo de colaboración tu opinión de todo lo que ha pasado en torno a Ernestina Godoy, no ratificada por los partidos de oposición y todo lo que esto ha detonado. Se ha interpretado, Gerardo, como una derrota justamente para Claudia Sheinbaum, porque Ernestina Godoy era un pilar fundamental en lo que se refiere a su fortaleza para el combate a la inseguridad en la Ciudad de México, donde ella fue jefa de gobierno. Se habla de un golpe a Morena, se habla de un golpe al presidente de la República, la recibe con los brazos abiertos. Dice Claudia Sheinbaum, con quien estás muy cerca en este momento, que la va a invitar a ser candidata a senadora por Morena, justamente para la Ciudad de México. Buenos temas, sin duda, Gerardo, para contestar. Sí, bueno, fíjate, están haciendo cuentas alegres, 41 votos a favor, 25 en contra son minoría. Quedamos a tres de tener la mayoría calificada. Entonces, y no, como lo dijo el compañero presidente López Obrador en la mañana, pues una venganza, hombre, como Ernestina Godoy, ha estado actuando con honestidad, con compromiso, y desnudó el cártel inmobiliario, desde que forma parte de Tahuada, el precandidato del Frente Juanco de Derecha, y además le pedían favores, fíjate, hace unas horas Marco Cortés da a conocer un acuerdo del PRI y el PAN, que es vergonzosísimo, lo que la gente ya no quiere más, notarías, el de transparencia, subsecretarías, una serie de cosas que le reclama que no cumplió el gobernador de Coahuila, pero no se da cuenta, Marco Cortés, que con eso desnuda a Xochitl Gálvez y al propio Tahuada, que ya había un acuerdo para darles las candidaturas al PAN de la presidencia de la Ciudad de México. Bueno, eso es lo que querían para rectificar a Ernestina Godoy, que aceptáramos que ya no se hiciera nada contra los del cártel inmobiliario, hay que recordar que el líder de los secretarios del PAN está preso por ese tema, que se retiraran los cargos contra Cuauhtémoc Gutiérrez, que fue denunciado de pedir favores sexuales a las trabajadoras que contrataba para estar con él directamente, al secretario del Comité del PRI en la capital que acaba de ser detenido, son políticos presos, no presos políticos, no hay persecución, son una pandilla de delincuentes, y como no se aceptó ese tipo de componendas, pues no ratificaron a Ernestina Godoy, que es una extraordinaria compañera y que, como bien comentas, nuestra compañera Claudia Sheinbaum la invitó a que se inscriba para la encuesta para el Senado de la República en la capital, y el compañero presidente le dijo, vente al cargo que quieras, eres un cuadro de primera. Entonces, su triunfo no es triunfo, es un triunfo pírrico, como se dice coloquialmente, un triunfo que no es triunfo en realidad, que los desnuda, pero junto con el acuerdo que el propio Marco Cortés publicó hace unas horas, los pone de cabeza, de verdad, los exhibe en su corrupción, en sus componendas, en su politiquería, eso que el pueblo reitero no quiere más y que nosotros combatimos. ¿No crees, Gerardo Fernández de Oroña, que finalmente, como haya sido, dice el clásico, es un aviso para encender los focos a Morena respecto a lo que va a pasar con Claudia Sheinbaum, por lo pronto en la Ciudad de México? Claro que no, hombre, pues si les vamos a ganar, les vamos a ganar la Ciudad de México con clara abrogada, les vamos a ganar la presidencia, les vamos a ganar la mayoría en la Cámara y queremos dos tercios. Más bien, ellos cometieron un error adicional. Si la gente está madurando, el darnos dos tercios del Congreso, con esto que acaba de pasar, dice, sí hay que darle dos tercios del Congreso, porque si no, la oposición va a estar deteniendo las reformas constitucionales que el país necesita. Yo, francamente, creo que con el acuerdo que dio a conocer Marco Cortés y con la decisión de negarle mezquina y sectariamente, facciosamente, la ratificación de Ernestina Godoy, lo único que hacen es desnudarse políticamente. Mira, ahí está el fiscal de Morelos, que lo acusan de vículos con el marco que protegió a un feminicida y ahí lo tienen protegido con todo. El de Guanajuato va para 20 años en la Fiscalía y acá una compañera que ha hecho un trabajo excepcional, no la ratifican. Bueno, pues Ernestina cae para arriba, como se dice popularmente, o irá al Senado o irá al Gobierno Federal, pero va a seguir aportando al movimiento. Además, se queda todo el equipo de Ernestina Godoy en la Fiscalía. No se van a salvar, hombre. Tienen que pagarlos. La persecución no existe. Tienen que pagar por los crímenes, presuntos delitos que están cometiendo y el que no hayan ratificado Ernestina no les da garantía de impunidad. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Noroña. Y esto obviamente le pega en el corazón a los opositores. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.